Tú me acostumbraste Que son maravillosas Sutil llegaste a mí Como una tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Como se vive sin ti? Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Como se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste? 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 Gracias.